hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y seguimos con la demo del PES 17 el Prevolution Soccer 2017 por fin ya tenemos la demo y nada bueno hoy bien vamos a ir con otro partido entre Alemania y Francia los equipos los nacionales que vienen ahora en esta demo vamos a ver los uniformes blanco y negro y el de Francia el azul y el blanquito muy bonito y nada vamos al estadio vamos a probar este estadio que no lo he probado quiero lluvia quiero lluvia se te corto vamos a ver qué tal nos va en lluvia buenas estrategias bueno o si como es ya se vamos a poner lo que son cambios automáticos no esto no es flexibles para que nos hagan, nos ayuden y bueno nada más con funciones rápidas vamos de frente al juego y se despiden suscríbanse si no lo han hecho denle like compartan siganme en mi redes sociales acá abajo en la descripción dejo todos los links para que puedan seguir y puedan saber cuándo se suben los videos qué videos te está subiendo qué novedades ahí por el canal y nada vamos a ver las cinemáticas de este alemán en Francia ahí está Neuer bueno la misma cinemática del PS16 con la salida los arquee el árbitro que viene del fronteo si pero la misma cinemática ahora bueno si tratan de ver el link vamos a poder ver las caras de algunos de los jugadores esas caras si están bien este medio bizcocho también hechas las camisetas también están muy bien hechas muy bien logradas me gusta mucho todo el arrugado porque ahora que está lloviendo deberían pegarse un poco no al cuervo supuestamente están mojadas los chores siguen pareciendo con los tubos nos vamos con Alemania está más blanco no los pueden poner las camisetas también muy bien hechas los peinados quiero seguir resaltando los peinados porque están bien logrados me gusta mucho porque son unos pasos juros por ejemplo este no parece Neuer bueno por acá si de acá si se ve Neuer con sus cuatro estrellas muy bien logradas muy bien ganadas porque ahora en las olimpiadas no se que pasó con el otro equipo de Alemania pero muy bien Brasil la hicieron muy bien tienen su oro bien este es uno de los estadios supongo que nuevo porque no me lo había visto otra vez en el P16 dos long dos long dos long nada vamos a ir a darle un partido a ver nos vamos con todo bien está la marie y se escuchan gritos no sé quién será el entrenador puede ser dale 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 es donde quiere ir ese arquero quita quita y quiten quita ahora no sé cuántos equipos nacionales estén licenciados estén licenciados como como esta no como alemania como francia supongo que brasil también siempre licencian argentina pero no entro ya no no sé cuántos de necesarios ustedes lo saben por favor de la descripción en algún comentario para saberlo para informarnos porque en realidad lo que sí se sabe es que no tiene no no este pez no va a tener muchas licencias se rumora o bueno y leo por ahí que hasta el real madrid va a tener otro nombre no va a estar licenciado de la liga española solamente todos equipos pueden estar licenciados entonces como que le quita un poco de la realidad al juego no sé uno quiere ver todos los equipos con con sus camisetas con toda la indumentaria pero bueno vamos a ver tal vez solamente son palabrerías y al final nos sorprende con más cosas todo el mundo veía el arsenal en en consenso en los demos en los vídeos no sé si la liga del arte no gastaron en consenso todas con todos los equipos todos los inventarios entonces no se puede no se puede saber la evidencia es cierta que es lo que lo que está pasando con este por eso puta madre lo que va a pasar con el propósito no pero nada tengo que recargar que está muy bien ganado en ante lo que son gráficos no me puedo quejar está muy bien hecho no sé si el nuevo motor de de fifa el sofá y si no equivoco es va a poder voy a mejorar lo que está haciendo acá conami porque está muy bien lograr como pueden ver creo que cuando se sube youtube creo que bajo un poco la calidad del vídeo no estoy muy seguro pero yo acá en mi televisor que es hd lo puedo mover muy bien quita quita y quita 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 papi quita no se acabó el primer tiempo no ayer no jugó no yo ni ha visto la pelota ahora le da pasamos segundo tiempo y que les estaba diciendo la verdad las licencias no pero bueno todavía no sale el juego completo así que hay que esperar a que sea un juego y le hacemos a poder sacar conclusiones porque también sacar conclusiones con la demo como que no no es no porque es una demo o sea no salto bien el juego completo eso muy bien el público se altera no sé si son mis así claro son mis mis hinchas de para para baja baja todo el lado bien eso no salió que dirá y como les decía no se sabe si en en una demo pero pues no se puede sacar conclusiones de todo lo que va a ser el juego final lo que sí se puede saber es que cómo va el cómo va desarrollado ya el juego de casi al 90% porque el próximo mes ya está saliendo el juego y y y nada hay que ver qué qué cosas nada nos trae y no bueno no sólo pues lo que es conami el pro evolution se demoró mucho en soltar en lo que son sus sus trailers no nos dirá nada mientras que mientras que fifa en el e3 enseñó de todo hasta su nuevo modo de historia que me parece genial que es algo con lo que realmente se está bajando el pez, claro que hubiese sido más chévere, más bonito que se pueda querer uno en el juego y utilizar todas las ligas, creo que solamente se puede utilizar la liga inglesa y con un jugador, un moreno, como se llama, bien el arquero, muy bien los arqueros, bien tapado, ya no es tan fácil llegar y disparar y un gol, es un mejorado mucho, ojalá que en el online también lo mejoren, porque uno pateaba de un lado y luego llegaba alguien se elegía a Cristiano Ronaldo y desde la media cancha entraba al área y hacía gol, entonces como que como que no es pues no, o sea, supuestamente tiene que ver igualdad en todo, claro que si ya eres bueno jugando, o como eres malo jugando y quieres ganar, bueno no se va a poder hacer nada, pero eres manco, no vas a poder jugar bien, así tengas a Maisie, Cristiano, Suárez, Neymar, para adelante no, en tu equipo no vas a poder, hay que entrenar, hay que jugar, hay que saber jugar, saber perder también, no hay que estar haciendo niños ratas, gritando por ahí, este una mierda, no lo dejan patear, carajo, oye huevón, oye intentaron, que haré empates para ver si hay suplementario y hay penales y bueno a ver lo que son los penales, ala me he cagado, ya no hay penales, pofá, pofá, ta da maestin moreno, fíjense en el detalle de los peinados, bien logrados, como les decía hace rato, con toda la indumentaria y todas sus cosas que se hacen, de estos patas en la cabeza, puta ya tu gol huevón, ta madre, todo lo que me he logrado hacer un putol, se acabó, pero nada bueno, nada, este es el demo de Pre-Evolution Soccer, como pueden ver, las dos selecciones nacionales, Alemania y Francia, como ven, muy bien el juego, muy buenas gráficas, vean el paso, está bien logradito, está bonito, y nada, vamos a seguir subiendo otros videos, esta buena tajada, vamos a posicionar los arqueros ahora, ahí está, vamos a seguir subiendo los videos del demo, de los otros equipos que faltan, para que vean todos los equipos, y nada, nos vemos en el siguiente video, adiós. Chau.